Van 500 denuncias por maltrato animal en Hidalgo Entre 2022 y 2023, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ha abierto 500 carpetas de investigación por delitos en contra de los animales. Dicho número de denuncias se ha registrado a partir de la creación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Contra de los Animales, anunciada en marzo de 2022, formalizada en agosto de este año, mediante una publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. De acuerdo con la Procuraduría, en 2022 se registraron 251 carpetas de investigación, mientras que en 2023 se han iniciado 249. En mayo pasado, activistas y defensores de los derechos de los animales llevaron a cabo una marcha en la capital del Estado ante el incremento de casos de maltrato. Con información de Juvenil Torres. ¡Gracias!